Este es el obstáculo que todos los días tienen que atravesar las familias de los pacientes para llegar al hospital Agustín Orán. Y denuncian que esto ha despertado la preocupación de todos aquellos que tienen que cruzarlo. Asimismo señalan que debido a la falta de una cultura vial, tienen que esquivar a los automovilistas para llegar a sus consultas o a la visita familiar. Pues una, pues sí, vi una cultura vial para que pueda cruzar uno, ¿no? Y ya paran los carros, ¿no? De hecho las policías están acá en la mañana, pero pues llega un momento que ya se van, ya como a las dos de la tarde ya se van. Y hay quienes también señalan que para atravesar esta calle llegan a tardar varios minutos. A veces se pasan cuando para el peatón, entonces como que dan la vuelta y no respetan, sobre todo y lo harán. Entonces esperas a que como que haya más gente y como que ya te dejan cruzar. A pesar de que en repetidas ocasiones ya han informado sobre esta problemática, hasta el momento no han sido solucionadas definitivamente, por lo que piden a las autoridades tomar cartas en el asunto.